En mi top 3 tengo a, aquí estoy leyendo los nombres, este, no me juse, tengo a Alexa Cruz de Guanajuato, cuidado chicas, porque Guanajuato la verdad que no tiene mucho, así que, no tiene mucha porra, así como que muchos fans o, pero la verdad es que te llegarías a sorprender porque muchas veces candidatas que no tienen porra llegan siendo las que ganan, este, Guanajuato no vino a jugar, la verdad que cada vez que la veo en cada desafío, en cada reto, por ejemplo en el reto de foto natural, vi su belleza y la verdad que yo creo que para mi fue una de las mejores fotos, también me encantó su pasarela en la pasarela de diseñador de vestido, de vestido de diseñador, y la verdad que me encantó como caminó, como en realidad pues, ella, este dominó ese vestido de mariposa, y yo creo que, cuidado porque ahí viene Guanajuato. En mi top 3 tengo a Axia Dani de Ciudad de México, y para mi Ciudad de México siempre tiene que venir arrasando, y esta vez Axia Dani no fue la excepción, la verdad que yo la veo con mucho potencial, ella también es una amazona, y la verdad que pues, lo más alta, la verdad que siempre sobresale, no estoy segura de cuánto mide, pero sí sé que es alta y que tiene piernas también para días y días y días y días, y la verdad que yo sí la veo en el top 3 o con una conora internacional. En mi top 5 tengo a mi queridísima, queridísima Coralia Vega de Sonora, y pues yo soy de Sonora, así que pues, algo pues por eso está ahí, pero no nada más por eso, sino que ella es una ingeniera que se graduó en Ingeniería Mecatrónica, y o sea, para mí eso está súper súper cool, la verdad que la veo en un concurso internacional representando a México, porque ella tiene ese potencial de belleza interna, pero también una belleza externa, fina, sencilla, o sea, con rasgos finos, con naturaleza, o sea, en sus facciones, naturaleza en su cabello, muy mexicana, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo he seguido a Coralia desde que compitió en la competencia estatal, y cuando, bueno, ella no ganó el título de representar a Sonora, pero, pues, se quedó con el título de primer finalista, y luego, gracias a Dios, Lupita Jones le hizo el paro, ah, Lupita Jones, pues, este, la verdad que yo creo que sí se puso las pilas y vio el potencial de esta chica, y dijo, ¿sabes qué? Tú te vas también a Aguascalientes a competir, y, bueno, le dio el título de Sonora designada, y por cosas del destino, porque ya saben que lo que es para ti, es para ti, y lo que no, no, y aunque te quiten, y a ella le quitaron esa corona, porque yo cuando vi el concurso, yo la verdad, yo sí quería que ella ganara, porque, o sea, esa cintura, o sea, hasta Talía la puede envidiar, la verdad, entonces, este, ahora ella es Sonora titular, y no es por nada, porque ella no viene a jugar, viene a arrasar. En mi top 6, en mi top 6, en mi número, en mi lugar 6, tengo a Scarlett de Tamaulipas, esa muchacha, la verdad que, se me hace muy dulce, se me hace que, es, tiene belleza, obviamente, o sea, tiene una belleza, o sea, no sé qué puede ser, pero, tiene una belleza muy, muy bella, la verdad que sí, es una de las más bellas, y, no es mucho, no lo puse en mi top 6, porque, como he dicho, todas son bellas, este, pero ella, la verdad que, su vida interna, se me hace muy dulce, se me hace súper enfocada, y ella también es madre, entonces, para mí, yo creo que ella siempre va a ser una, va a ser una excelente representación para su estado de Tamaulipas. Entonces, en el número 7, tengo a Cristina Villegas, de Jalisco. La verdad que, bueno, he escuchado, pues, a fans y, pues, espectadores de este concurso, pues, la verdad que, tener una voz muy fuerte contra Jalisco, diciendo que este año las alicienses, o que, a Cristina, no, pues, no está enseñando mucho, la verdad que yo vi su concurso estatal, y la verdad que yo supe, cuando ya estaba en el top 5, yo supe que ella iba a ganar la corona, y la verdad, pues, para mí, como les he dicho, muchas veces en la concentración, en sí, no es la competencia, muchas personas dicen que la competencia empieza cuando sales del aeropuerto y llegas a la concentración, pero la verdad es que yo creo que es una estrategia, porque lo que en realidad cuenta es la competencia en el escenario, y muchas veces, pues, hemos visto a candidatas que no fueron favoritas, o que no destacaron mucho en la concentración, y que terminaron ganando la corona. En mi número 7, perdón, 8, está Dania Sánchez, de Nuevo León. Bueno, esta mujer se me hace guapísima, 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 es esposa, está casada, tiene también hijos, igual que a Scarlett, y la verdad que, para tener esa figura, después de tener hijos, la verdad que es de admirar, y la verdad es que yo la veo, la veo en Miss International, la veo en cualquier otra competencia internacional, al igual que otras candidatas, pero no me quiero, pues, desviar del video, porque la verdad es que sí, hay diferencia entre Miss International y Miss Universe, los dos son competencias diferentes, que buscan un tipo de belleza un poco más, pues, diferente que la otra, y yo creo que hay mucho potencial para poder obtener coronas en Miss Universo, y también en Miss International, y la verdad, pues, a mí me encanta como modela, me encantó su desempeño en la pasarela de vestidos de diseñador, y bueno, pues, la verdad, yo creo que estoy ansiosa de ver que, pues, cómo se desempeña en Nuevo León, y la verdad que sí, está muy, muy bueno. En mi posición número nueve, tengo a mi tocaya, Andrea Barril de Guerrero. La verdad que para mí, Andrea es otra amazona, súper alta, tiene facciones súper finas, la verdad que la veo representando a México, la verdad que la veo con una corona internacional, porque, o sea, sí, o sea, tiene el potencial de poder ir a un concurso internacional, tiene el look, la verdad que no conozco mucho de ella, pero sí me acuerdo de ver un video en donde ella habló de su experiencia, y un poquito, y la verdad que sí, sí me tocó un poco el corazón. Y, bueno, su belleza es extremadamente, ay, alguna sí, espampanante. Pero bueno, Andrea, la verdad que sí, yo sí que, yo sí veo que tiene mucho potencial, tiene ese look y esa obra de arena de belleza, que va a ganar, que no va a jugar, o sea, que va a ganar y va a decidir. Y en mi top 10, tengo, nada más y nada menos que, a Melody Gutiérrez, de United States. Bueno, para mí, esta chica, la verdad que, bueno, tengo notas en ella, porque la verdad que amo a esta candidata, específicamente porque es una mexicana que ya tiene experiencia de lo que es vivir en otro país. Una reina tiene que tener adaptación, y la historia de Melody y de muchísimas personas alrededor del mundo es, obviamente, pues, ir a otro país para mejorar la calidad de vida. Y yo creo que el entender eso es muy importante, y yo creo que estoy muy emocionada de su desempeño y de cómo va a arrasar en la final, y cómo se decide desempeñando en la concentración. La verdad que, obviamente, ella es bilingüe, y eso es un mega, 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 mega plus en el mundo de los regados. También quiero compartir que es de Sonora, y pues yo también soy de Sonora, y Irma Miranda también lo es. Y hace varios años predije el, bueno, predije el huracán de las sonorenses y de las norteñas, porque en realidad yo creo que ya era hora de que nuestras mujeres abarcaran más espacios y más colores. Y así concluyo este video. No olviden escuchar mi nuevo podcast, disponible en Spotify y en Google Podcast. Muy pronto estará disponible en Amazon. No se lo pierdan porque está muy jugoso. Denle like a este video, comenten, y comenten también cuál es su favorita. Y hasta la próxima.